Hicieron de la adversidad oportunidad. Ante la imposibilidad de importar repuestos necesarios para centrales y equipos de corte, Oleudráulica Sin Fuegos asumió el encargo de Azcuba para esta zafra, piezas nunca antes fabricadas aquí. Hemos tenido que ajustar varias piezas complejas para poner la puerta en marcha de los centrales con las máquinas sofisticadas que tenemos. Son 13 máquinas CNC que tenemos, podemos hacer eso y mucho más. La carencia de materias primas y de presión de la industria nacional, a la que abastecían de mangueras, cilindros y gatos hidráulicos, disminuyó contratos para el colectivo Vanguardia Nacional, que optó por diversificarse y el pasado año sobrepasó sus propósitos al vender 19 millones de pesos, más de 6 de ellos sustituyendo importaciones al país. Aprovechando el 100% de la capacidad productiva que tienen nuestras máquinas, que no tradicional pueden hacer nuestras máquinas y que hoy también lo demanda el país y el territorio a partir de la nueva estrategia de gobierno. ¿Cómo podemos inclinarnos a producciones que son sencillas, pero que también tienen un nivel de demanda en la calle? Díganse piezas de motores, piezas de bicicleta. Nos estamos proponiendo darle solución a una serie de piezas de repuesto para la termoeléctrica de aquí de Carlos Manuel de Césped. Además de eso nos encontramos enfrascados en un proyecto que es la inversión de una máquina de un torno de 6, financiado por el Fondo del MINDU, la cual esta nos puede abrir un campo mucho más amplio en el tema de reparaciones y prestación de servicios. Sortean así la carencia de materiales y el éxodo de personal. Hay muchos compañeros que se han ido por el bajo salario que se percibe, que se devenga aquí en la empresa. ¿Cuánto es un salario medio? 2.260 pesos. Es uno de nuestros problemas medulares el tema del éxodo de personal a partir del surgimiento de los nuevos actores económicos con propuestas incluso más solventes en otros sectores. ¿Cuántas plazas tienes vacías? Hoy nosotros de 166 de plantilla tenemos 123 trabajadores, o sea que tenemos más de 40 plazas, pero además de ello 40 plazas que están entre los operarios de mucha experiencia de la organización, pero además es de los ingenieros. La industria creada por idea de Ernesto Che Guevara en 1964 realiza encargos para la Zona Especial de Desarrollo Mariel y el gobierno de la provincia, poniendo en práctica las medidas que flexibilizan el desempeño de la empresa estatal y mantener el prestigio que le distingue hace 60 años en el país. Inmari Barcia, Notisur.